Nacional España. El arzobispo de Burgos advierte contra las espiritualidades alternativas. En su mensaje este domingo 25 de junio, el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herraez Vegas, llama a los católicos a tener cuidado con las espiritualidades alternativas. Pretende con ello responder así algunas dudas y ofrecer criterios de discernimiento de ofertas que pueden tentar a los creyentes y al final apartarlos de la verdadera fe. El prelado explica que en un mundo secularizado y con un ritmo de vida estresante surgen muchas personas el anhelo de una experiencia espiritual que aporte sentido y calor a su existencia. Por ello no es extraño que proliferen métodos como el yoga o el zen y otras técnicas vinculadas a la nueva era con carácter místico y esotérico. Sin pretender condenar lo que supone el ansia de espiritualidad que brota de lo más íntimo de las personas y que es una reacción ante nuestra cultura, Monseñor Herraez alerta frente al riesgo de emplear estos métodos en contextos católicos siendo posible que bajo un ropaje cristiano se oculte una espiritualidad no cristiana, lo que se puede prestar a confusión. Por ello el arzobispo burgalés llama a saber diferenciar la oración cristiana de otras cosas, como ya ha hecho en varias ocasiones el Papa Francisco en su predicación. Porque la oración en la New Age, Nueva Era, no es otra cosa que ampliar la propia conciencia aspirando a la fusión con la divinidad, con la naturaleza o la energía cósmica, en el fondo con algo impersonal. Ello normalmente provoca el encerrarse en uno mismo y el alejamiento de los demás. Finalmente Monseñor Herraez invita en su carta semanal a desarrollar más la práctica de la oración desde la tradición espiritual y mística cristiana. Porque como dice el Papa Francisco, una sesión de yoga jamás podrá enseñar a un corazón a sentir la paternidad de Dios, ni un curso de espiritualidad zen lo volverá más libre para amar.